En cumplimiento al compromiso de una mejor educación, esta mañana el presidente de la República, Jimmy Morales, giró la orden al ministro de Finanzas Públicas, Héctor Estrada, para que en no menos de 48 horas se haga efectivo el primer desembolso de 600 millones de quetzales para la alimentación escolar en los primeros 50 días del 2018. Así es, 48 horas para que el Ministerio de Finanzas desembolse los primeros 600 millones de quetzales que van a servir para los primeros 50 días de trabajo. También a partir del 22 de enero se entrega ya en todas las escuelas los libros de texto, se inicia la entrega y Dios mediante, pues ahí estaremos cumpliendo con todo lo que es nuestra responsabilidad. Esta acción allana el camino para la realización de la Ley de Alimentación Escolar, la cual se implementará a partir de este año y facilitará el beneficio de la nutrición a no menos de 2.3 millones de estudiantes de primaria y preprimaria, quienes recibirán un aporte diario de 3 quetzales para garantizar una refacción adecuada. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, indicó que en el 2018 se busca superar los 183 días de clases alcanzados en el 2017. A la vez, agradeció el compromiso de todos los que hicieron posible ese objetivo. En el año 2017 tuvimos en las aulas más de 50 mil estudiantes en comparación del año 2016. En los años anteriores, la caída de la matrícula iba en aumento. Logramos estabilizarla y este día esperamos en las aulas de todo el país más de 3 millones de niños y jóvenes. También van a ir incluidos en los recursos que se harán entrega en los próximos días, fondos para los útiles escolares, la valija didáctica y el 50% de la gratuidad. Más de 623 millones de quetzales para desarrollar los programas de apoyo a los niños de todo el país. El banderazo al ciclo escolar 2018 se realizó en la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta El Jícaro, Boca del Monte, Vía Canales, a donde asistió el gobernante Morales, acompañado de la primera dama de la nación Patricia Marroquín de Morales y el vicemandatario Jafet Cabrera, además de ministros de Estado. El centro educativo anterior referido es uno de los 165 que serán remonsados este año por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ahí se repararon 10 aulas, un salón de usos múltiples, servicios sanitarios, módulos de gradas y una cancha polideportiva, precisó la fuente oficial. Para lograr el cambio en esta escuela fue necesario invertir 5.9 millones de quetzales obtenidos por medio del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Los beneficiados ascienden a 1.100 alumnos. En la actividad, el gobierno de la República de China-Taiwán entregó en donativo 29.000 mochilas, de las cuales la Escuela El Jícaro obtuvo las necesarias. También se obtuvieron pelotas de fútbol y básquetbol para continuar fomentando la educación física en los infantes. Para DCA TV informó Noe Pérez.